Lo hemos visto en las calles ayer en Cataluña, donde salieron unas 80.000 personas más o menos. Eso sí, algunos canallas entre ellos que se atrevieron, con el permiso de este infecto gobierno y de este ministro interior, se atrevieron a atentar contra la Jefatura Superior de Policía en la vía Lalletana. Yo creo que es lo que podríamos destacar de la jornada de la viada. Y es algo que en un país democrático, en un país normal, como debiera de ser España, no se tendría que consentir. No se tendría que consentir, porque al final sí, vemos a 80.000 independentistas manifestándose. Pero si entre ellos están dándose torta. Si ayer el mismo Junquera recibió un montón de insultos. Y los mismos del PDCAT igual. O sea, entre ellos ya están a tortas. ¿Qué nos puede interesar al resto, los españoles? ¿Qué nos vamos a poner en la idiotez supina y analfabetil de IZ? IZ, que dice que hasta dentro de 10 años el pueblo español no va a tener conciencia de que sea necesario un referéndum para que Cataluña se vaya de España. Este tío, este tío, pero con todo lo despectivo de la palabra, que viene a hablar de la mesa de Barcelona como la mesa de Vietnam, como la constitución de la mesa de Vietnam. Pero, ¿qué coño sabe IZ de lo que ocurrió en Vietnam y de la mesa de Vietnam? Cuando aquí lo que se va a producir mañana es la reunión del gobierno de España con una comunidad autónoma. Que al día siguiente, el resto de comunidades autónomas, el resto de comunidades autónomas debería de salir a pedir otra mesa de diálogo. Otra mesa de diálogo. Y yo animo a los presidentes de las comunidades autónomas a que salgan. Y lo que no...